Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy MikaKraustly, como siempre teniéndoles un nuevo video, igualmente bienvenidos a una parte más de Resident Evil Revelations 2, campaña que está buenísima y cada vez se pone mejor, yo creo que es uno de mis recién favoritos, y eso que no lo he terminado, o sea, de los recientes obviamente, tampoco es que se pueda comparar mucho con los anteriores, los primeros, pero sí que está bueno, a ver, déjenme me organizo un poco, porque tengo, sí es cierto, necesito ir a, a dónde necesito ir, necesito encontrar una mesa de crafteo, no sé qué, no, debería haber escuchado a ti, Neil no escribió esa mensaje, él no podía haber. ¡Larga! Tienes que salir de aquí, antes de ser demasiado tarde. Los viejales. Nunca, me quedo en mi casa, ahora salga. Estas personas vienen a nuestra isla hermosa y van a tomar todo el equipo. Ok, ese güey tiene muchas cosas que me van a servir, así que viejito, siento que te voy a matar. ¿Dónde te escondiste, güey? Ok, vamos a quitarle esto y esto. Y hay que ponerlo acá, en capacidad, candencia y daño, ¿no? Esto tiene uno, pero creo que sí lo podemos poner mejor a esta. Aquí como está esta, esta tiene daño, nivel uno, y capacidad de carga rápido, bebe, bebe, bebe. La otra no tiene nada, bueno, sí estamos bien. ¿Tienes decir hombres como Barry? Tú dices, hey, ¿cuál es tu vida? Y él va bien, solo para que pueda sentir que se ve mejor. Sí, mi gran hermano también fue como ese, creyendo. Me cago en esa una vez. No necesitaba su ayuda para sentir eso. Ok, oh, miren. Creo que es el capítulo donde más he encontrado cosas. Estoy mejorando. Espérate, creo que con Moira podemos encontrar cosas interesantes acá. ¿No? Oh, mapa. Mapa. Mapa de las alcantarillas. Agüe. Pensé que era una serpiente, pero no. Ok. Aquí hay dos caminos. ¿Por acá o por allá? No, gente, vamos a venir por acá. Hay algo acá. Bueno, simplemente daba igual, ¿no? No entiendo un carajo ni por dónde hay que ir. Ok, acá hay balas. Ah, acá hay algo. Un topacio. Oh, tiene mucho que no encontramos topacios. Bien. Oh, ¿cómo podré llegar ahí? Creo que con Claire, ¿no? Creo que con Claire, ¿no? Claire me puede... empujar o cómo. Hay muchas cosas. Igual ahí. Allá arriba tengo que llegar. Ok. A lo mejor con una caja. Puta, más papel no, gracias, wey. La verdad es que no tengo que agarrar todo lo que encuentro. Y las papeles ya me tienen hasta el huevo, wey. Bien. Amarillo, amarillo, amarillo. Y tenemos... Oh, una pieza pero dorada. Esta va a estar cabrona. Ok, necesitamos esta. Bien. Les dije que chance era con una caja. Dame champú, Claire, dame champú. A ver, no entendí. Puta, y entonces. Será para que Claire pueda subir? ¿Y de qué me sirve que suba a Claire? Uy, de eso. No sé cómo, gente, pero hay que llegar ahí sí o sí. Entiendo. Debería poder tirar esto acá. A lo mejor tengo que bajar el agua de alguna forma y luego regresar acá, no? Otra vez esta mierda. Otra vez esta mierda. Hay que entrar a la verga. No. Shit. Súbete acá Ah, mierda, güey Ok, morirá está bien ¿Y ahora qué? Ok, acá no puedo deslizar Perfecto Debería gente, este pedo está súper largo Los otros dos capítulos sí fueron de 30 minutos Y esto ya llevamos, o no sé cuánto llevemos Pero me late que esto va a ser otro capítulo considerable De tiempo Ok, acá hay algo Tenemos esto, tenemos esto Y hay que dar Para recibir Que le aclare el torniquete, no Uy, perdón Bien, pues no sé Ok, vamos a combinar esto Con la botella Siempre me equivoco, güey No quiero hacer de las mismas para no tratar de De no llenar más espacios Pero nunca le atino Ok, hay un pendejo ahí Vente, papá, vente No puedo, no puedo subir Ya tengo que bajar la plataforma Me imagino que con este Con esta palanca, pero Bien Que suena Oh, mierda Ese güey se desliza Qué pedo Vente, muera Vale, putos Verga Puta madre Más No mames No No mames Me estoy curando Vale, verga, güey Güey, no veo No veo No veo Este güey sigue vivo Mierda Cuántas balas No mames Sí, de hecho Ya lo único que tengo Es escopeta Así que La voy a tener puesta Ok No se nos pasa nada Y aquí un Un platito O algo así, ¿no? Ok, no ¿Dónde carajo Se habrá metido Natalia? Puta Tanto pedo Por estarla buscando Álgame el señor Acá van a salir Como veinte Hijos de putas Van a ver Uy Me asustó Vente, pues ya nos regresamos Ahí es donde quería ir Donde estaba la pieza Y eso Oh, miren No, es este disque Disque secreto Para un topacio Ahí para un rubí Y a ver Con Moira Nada más Nada más ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? Quién sabe Ok, alcohol No, ya no quiero alcohol Ahí creo que hay cajas No, ahorita voy a subir Y voy a checar Oh, mierda Ahí Mil Hijos de putas Ándate a la verga Puto Ok, en efecto Aquí hay cajas Un chen de ametralladora Muerte Muerte Vientos Nada más quiero agarrar lo que hay en esta caja Y creo que ya de hecho Ya no hay más De aquí es para arriba el asunto No me puedo bajar por acá Sí Puta madre ¿Puedo subir por acá? Oh, miren que encontré Estuvo bien que nos hayamos caído Shit Y Moira, ¿dónde quedó? Bueno, gente El alcohol ese creo que era una Hay más zombies por acá Pero yo creo que ya Nos vamos Creo que ese alcohol Como que Era trampa ¿No? Oh, no De hecho no era trampa Simplemente teníamos que venir por acá Puta Me tiró Uy, no Verga, güey ¿Qué nos mató, güey? Puta Me caga, güey Porque te tapa toda la chingada pantalla Ni sé si quedé arriba o abajo, güey No, me tiró esta mierda, güey Vale, verga Gente, vale, verga ¿A Moira no la tiró? Ah, chinga Tu madre, Moira Ya no tengo magnum ¿Sale, pinche Claire? Ok, por acá Ya, párenle a su mamé Ok Ok Por acá Y cómo tardas Y cómo tardas, Moira Es que necesito que registres acá Este pedo No hay nada Vamos Puta madre Eso no me gusta, gente Que le tengas que estar picándole Para arriba, güey ¿Qué más puedes hacer en la escalera? Deberías subir solito, güey Que hay una botella Y pues va Ya no sé ni a dónde estamos yendo Si te soy sincero Ok Ok Deberíamos llegar a la torre ¿No? Creo que así ¿Qué es esto? Parece que una grava Creo que la torre está justo encima de nosotros Espero que todavía podamos obtener la caja en ella Vamos a buscar un camino Una botella vacía No entiendo, güey Bueno, primero vamos a ir acá, güey Ok Dice Vinimos con la señora Alex a esta isla Ella la llama número 46 Los esfuerzos han traído prosperidad a la isla Pero además hemos venido a ayudar a la señora A completar su renacimiento Habéis llevado a cabo vuestras tareas con gran entusiasmo Incluso con vuestra tarea final De proporcionarle a la señora datos Debido importancia a coste de vuestras propias vidas Serviremos a la señora hasta el final Os considero mis compañeros y mis amigos Ayudaré a la señora a finalizar el trabajo de todos Empezamos Y os prometo que ningún sacrificio será en vano Descansen en paz Ah, no bueno No entiendo Oh, ya hay una caja Un gubí Un gubí Es que a todos les puedo apretar Pero no sé por qué Ok Liberad Liberad a nuestros confesados Si queréis saber la verdad Presentad juramento en orden Solo entonces podréis despertar vuestros pecados El primero siempre ha sido un ingenuo Así que no tendrás tumba El segundo llevará tu rostro en la espalda Ok El tercero estará cerca del cuarto A tres tumbas Y por detrás El cuarto perderás la cabeza Ale madre Siento que este es otro acertijo De esos que tienes que apretar las tumbas Y dice el primero No tendrá tumba El primero no tendrá tumba Ok, acá Ok, el primero no tendrá tumba Luego O el segundo llevará tu rostro en su espalda O sea que en la parte de atrás Debe haber una cabeza Vale madre Ok, ese no tiene cabeza Ese es uno de los De los elegidos Primero llevará tu rostro en su espalda ¿Qué es esa mierda, güey? Ok, llevará tu rostro en su espalda Ok, creo que es este Bien Luego había dicho algo del cuarto Y no sé qué puta madre Pero tenemos que hablar de leer Porque tengo poca retentiva Siempre fui mal Para estas cosas Ok, el segundo llevará tu rostro en la espalda El tercero estará cerca del cuarto A tres tumbas Y por detrás Cerca del El cuarto perderá la cabeza Ok Cerca del cuarto A tres tumbas Y por detrás Ok, el güey que no tenía cabeza Estaba acá Cerca del cuarto A tres tumbas Y por detrás ¿Será que es este? Y el cuarto no tendrá cabeza ¿Lo logré? Oh, sí lo logré Oh, yes Solo déjenme checar por acá Que había Ok, habían más cosas Ojo Una ametralladora Clear Bien O sea que este pedo Este pedo era meramente Por la ametralladora No, no, no ¿Qué hiciste? Ok Ok, entonces Podíamos seguir avanzando No lo sabía No lo sabía Pero mínimo ya encontramos Combinar Con Pólvora Esta Esta la combinamos Con alcohol Y esta También la combinamos Con alcohol Vamos a combinar El último alcohol Con papel Y ya tengo Tres piezas Lástima que nunca Pude llegar al otro lado No sé por qué ¿Te acuerdas Donde había una pieza Y cajas? Y no es que madre Bueno, nunca pude llegar ahí Bueno gente Vamos a meterle Un poquito De velocidad A este pedo Porque si no Creo que nunca Vamos a acabar No sé si en verdad Yo leí que estaba Largo Vale madre ¿Qué es esto? No sé si es que no No sé si no No sé si no No sé si en verdad No sé si en verdad No sé si No sé si Ok No, 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 no. No hay manera. ¿Lo entendiste? Fin de discusión. Ok, balas, plantitas, ok, acá tenemos esto. Vamos a mejorar capacidad, tiro fácil, ok, tiro fácil. Para empezar, hay que quitarle a esto. Ok, ¿qué es eso de disparo cargando? Ok, me voy a empezar a dar un disparo más poderoso mientras cargas. Esto no sé para qué estaría bueno. Estaría bueno para la escopeta. Tiro fácil, expande la zona de impacto del proyectil. Esto sí está bueno para esta madre. Acá tenemos capacidad, recarga rápido o capacidad nivel 2. Vamos a capacidad de esta, carga rápido y disparo cargando. No, pues esta no se puede. Ok, dice daño. No, pero... Candencia y daño. Capacidad, yo creo. Daño nivel 2. Capacidad, candencia nivel 2, ¿no? Disparo fácil. Ok, yo tengo capacidad y... Y candencia, ¿por qué no puedo ponerle más candencia? Ok, esto no le puedo poner candencia y... Capacidad, daño... Candencia nivel 2. No, pues yo creo que así. Uy, esto no lo voy a leer, gente. Porque si no, me la voy a pasar a pelar. Ok, pues esto básicamente no sirvió de nada. Así que no es por acá. ¿Por dónde verga es? Una puerta, una puerta. No hay puertas acá. Un topacio. No, pues simplemente no, ¿ah? No hallo dónde pueda ser... Este pedo. Óperate, ahí había una escalera que no subí. Y creo que sí es por allá. Por acá entré, ¿no? Quinta es por acá. Y no hay nada. Oh, shit. Combinamos esto con esto. Y esto lo damos. Ok, Stuart. Han llegado las muestras de África. Oh, África tiene que ver con Resident 5. La verdadera infección es extraordinaria. No debería haberme esperado otra cosa de un Wesker. Oh, me imagino que esto está hablando de Albert. Y es el jefe de investigación y todo el personal empieza a trabajar en ello de inmediato. El virus T, Phobos, o cómo es una mezcla del virus T y Guroburos. Es una cuestión de tiempo. Tengo todo lo necesario en la fase final de mi plan. Ok. Esto se pone un poco más raro. Tiene esmeralda. Ok, señor Alex. Ha sido un verdadero honor y una bendición. Servió bajo sus mandos esta última década. Considero un privilegiado por haber sido testigo de su genio científico y su visión del futuro. El mundo necesita orden y creo que solo usted es capaz de semejante labor. Tanto yo como el resto de los investigadores compartimos esta creencia. Lo que nos une fuertemente. Ok, para asegurarnos de una supervivencia. Ah, el Wesker lo hemos seleccionado. No, 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 no. Fio plenamente el proceso. Ustedes lo pueden ir leyendo en pantalla. Pueden ponerle pausa. Regan, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Choro. Creo que es como una nota suicida de este güey. Del Stuart Little. Pero qué pedo, o sea, no. Tampoco es como que puta ya he encontrado acá el. El camino, vale madre güey. No sirve de nada venir acá. Será que tengo que empujar estas cosas? No. Gente, estoy prácticamente perdido. Mames. No tengo mapa. No sé a dónde ir. Chingón. Acá en esa escalera llego al mismo lugar. Aquí no hay puerta. No, ni idea güey. Esto es como una cancha de tipo jefe o algo así. Aquí. Aquí se acompañó al visual. Una pequeña muestra. El último incidente ocurrió en África. Tera. Aquí está hablando de lo mismo. ¿Dónde puta madre voy? O acá. Y toda una vuelta para nada. Ok. ¿Qué te... Quieres una prueba de Ouroboros, ahora tienes que tenerlo, ladrón. No sabes nada sobre mí. Sé que eres el puente de Lansdale. Cuando el Veltro en la Tera Grigia se puso 7 años atrás, el F.B.C. puso las ruedas. El viejo se cayó, pero era muy inteligente para pasar la torre antes de que lo hiciera. Me jugaste. Porque eres un idiota, pensabas que pudieras crear un threat de terrorista para justificar el F.B.C. Un monstruo como tú nunca podías entender. Claire, estás llorando? No. Estoy... Estoy aprendiendo a ver un poco más claramente. No puedo. Espera, Modra. Espera. Espera. Ya está quedando roja nuestras pulseras. ¿Neil? ¡Oh, Dios mío! ¡Que todavía falta que pelee! ¡Neal! Hice lo que pensé que era correcto. ¡No! ¡No! ¡Aquí de mí! ¡Aquí de mí! Ahorita se debería estar cagando de miedo, ¿no? ¿Por qué no cambió su pulsera? ¡Ahorita se debería estar cagando! ¡Ahorita! ¡No es la muerte! ¡Es la fuerza! WTF ¡No me digas que vamos a pelear con este cabrón ya! ¡Mames! ¿Cómo verga lo voy a matar? ¡Neil! ¡Te confié! ¡Terrasay fue construido para salvar a la gente! ¡Está en el nombre de Dios! ¡No me digas que no se viva su nombre! ¡Ok! A lo mejor si le puedo disparar a los tanques, ¿no? ¡Nos 400! ¡La whole world will be saved! ¡Deberías esperar que alguien ¡suprante a ti! !No sé que hacer! Uy, no tengo balas de Magnum Puta, no le doy Uy, cabrón, estoy casi seguro que puedo usar Shit Oh, mierda Sí, esto, esto, destruyelo A huevo Ya no tengo balas No mames, wey Uy, se regeneró Puta madre Vente para acá, coño No Solo tengo esto Uy Verga, wey Bájale, pendejo Vente para acá Vente para acá Coño, wey No carga rápido Shit Shit Wey, ya bueno Ya vi como ¿Sabes qué? Creo que voy a dejar que me mate Porque ya no tengo balas No mames No mames A ver, vente acá Oh, acá hay balas Ok, ya cae otras balas Bien, no había visto que había dejado balas Dar, 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 dar Dar, dar Que viene acá puto Que no es suficiente Dale, maricón Wey, es que no se Puta madre Muere, wey Puta Ok, ya sacó el peine Ok, ya sacó el peine Ok, ya casuando Con la mag no hubiera estado facilísimo este pedo Munición de magnum a huevo Vente marica de mierda Wey Solo me quedan dos cajas Igual desperdicié muchas Uy Uy Ven acá Quémate Uy Uy Ni sirve esto, wey A ver A ver, ven acá Vente para acá No mames No mames, wey Mira, acá necesito que vengas acá Que necesito que me disparen sus tentáculos, wey Y que se lleve Se queme, wey Aquí ya no me quedan otras cajas ¿Es esta o no? ¿Es esta o nada? ¿Dónde está este pendejo, wey? Arde, puto, arde Wey Cabrón, cuánto tardamos I just want it to be over Vámonos Óperate, pero acá Seguramente hay balas, o algo así Esperamos a que se des Vamos acá despertando Vámonos ya Cuánto tardamos, gente Increíble la cantidad de tiempo Que tardamos con tres, tijueputa Muy cabrón ¿Dónde está? Ah, ya estás acá Gente, está larguísimo este pedo, ah No sé si ya dure mucho este capítulo ¿Qué pedo? Aparentemente este es nuestro stop Vamos a ver qué está fuera Ok, no se escucha Nada chingón Verga, güey, al mismo puto lugar Sigue vivo este cabrón Ok Ok Creo, gente Creo, gente, que ahí pudimos haber cambiado de personaje Y haber disparado con Moira Creo Yo tengo lo que necesito No hay nada que venir entre nosotros ahora, mi hermosa Tú y yo Serán buenos amigos No hay nada que irán No hay nada que irán No hay nada que irán Ok, y ahí es por como Barry la conocía En el, eh, digo, perdón Como el monstruo ese Bueno, yo digo que el monstruo ese Bueno, no sé, gente Ya duró mucho esto Así que, pues, bueno, gente Espero que les haya gustado No se olviden dejar un like Y un comentario sobre qué les pareció Y no se olviden de suscribirse al canal Si no están suscritos Para más videos de Predestino y el Revelations 2 Así que, pues, bueno, gente Sin más que decir Nos vemos hasta la próxima